Amigos, buenos días a todos. Por favor, no se levanten. No es necesario. Debes usar corbata en la oficina. Aprenderán, ya verás. Mi reina, adelante, por favor. Vamos. Buen día a todos. ¿Cómo están, amigos míos? Buen día, ¿qué tal? Que tengan un excelente día. Disculpe que llegué unos tarde. Hoy es un día muy especial y nos tomó un tiempo prepararnos. ¿Cómo está, Bulut? Bien, bien. Está muy feliz. ¿Y qué hacen en las juntas del consejo de esta compañía? Vamos, díganme. Disfruta este momento, Hakann, porque te aseguro que no se volverá a repetir. Engin, lamento mucho esa actitud. Qué pena. Estamos en el mismo equipo. No es necesario ser irónico. Pero nuestro objetivo es hacer que esta compañía crezca cada vez más. ¿No es así, socio? Están aquí solo porque obtuvieron la custodia de Bulut. Espero que eso les quede claro. Tienen el 48% de las acciones. Sin embargo, Denis Enguini y yo tenemos el 52%. Igbal, ¿qué tenemos para hoy? Señor Ferid, según nuestro programa, tenemos que resolver cinco puntos. Podrán ver los detalles en sus documentos. Mejor dejemos el tema del control de las acciones a nuestros abogados. Todos estamos muy ocupados. Analicemos los temas rápidamente y volvamos a trabajar. Ok. Primer punto. Ya tienen los documentos. Los enviamos ayer. Supongo que los deyeron. Vamos a votar. ¿Quiénes están a favor? Levanten la mano. Aprobado. Por favor, escribe, Igbal. Segundo punto. El segundo asunto lo solicitan los abogados de la señora de Met. Señor Ferid, es sobre el reclutamiento de personal. Muy bien, vamos a votar. ¿Quiénes se oponen? Bien, es bastante claro. ¿El siguiente, señor Igbal? Es sobre la construcción de la marina, señor. Y hay un problema menor con los materiales, pero al parecer tenemos que ir al lugar para ver los detalles y encontrar una solución. Hasta respirar el mismo aire que Hakán es desagradable. Y habla de hacer crecer a la compañía. Como si le fuéramos a creer que de verdad le importa. Lo único que le importa es el dinero que puede ganar. Está bien, Engin, ya lo sabemos todos, tranquilo. Me impresionó tu actitud durante la junta, Ferid. Estabas muy tranquilo, nunca perdiste el control. Mi estrés es igual al de ustedes. Me molesta demasiado ver a Hakán en mi compañía. Pero debo mantenerme tranquilo. Esperaré el momento adecuado para acabar con él. ¿Acaso tienes un plan? Tengo más de uno, Denis. Como mi padre solía decir, en los negocios siempre debes tener más de un plan. Mi papá decía cosas similares. Ellos enfrentaron más dificultades que nosotros. Pero saldremos de esto. Estoy seguro que sí. Tengo que irme. Qué bien. Tu nuevo trabajo te mantiene ocupado. Así es. Me gusta. Mi trabajo es la música. Es lo que hago mejor. Sí, pero no solo se trata de música. Ahora también tienes un negocio que dirigir. ¿Quién lleva la contabilidad? ¿Contrataste a un profesional? Sí. Encontré una persona confiable. Los empleados son muy importantes. Todos deben estar asegurados. Y la cocina siempre debe estar impecable. O tendrás problemas. Lo sé. No soy un niño. Solo es un consejo. Gracias. Debo irme. Tengo que ir a dirigir un negocio. Nos vemos. Gracias, Zeynep. Odio toda esta incertidumbre. ¿Te veías muy seguro en la junta, Ferit? Entendimos claramente cuál será la situación de ahora en adelante. Y estoy seguro que Hakan también lo entendió. No me gusta tener dudas en los negocios y tampoco en mi vida personal. Te entiendo. El asunto con Nazli. Tengo que saber cómo piensan las personas. Y de acuerdo a eso puedo tomar mis propias decisiones. Ni siquiera mencionas el nombre de Nazli. Y le ocultas tus sentimientos a tu mejor amigo que soy yo. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan reservado? Nazli intenta alejarse de mí. No sé lo que siente ni lo que piensa. Probablemente muchas mujeres piensan lo mismo de ti en este momento. Creo que una cobrará venganza en nombre de todas las demás. Engin, eres amigo mío, no de Nazli. Precisamente porque yo soy tu mejor amigo, tienes que escucharme. Resuelve esto.